gente de la historia seguimos aquí en el caje en esta paluca dándole a las tortas de tamal no venimos ya comiendo tortas de tamal de hace cuatro días pero bueno la gente nos ha recibido bien el ambiente está bonito así es que de aquí también hemos dormido y que fue lo último que vimos el lanix s120 que era bueno y que no todo lo más caro es lo mejor que vamos a ver hoy hoy tenemos un tema vaya un poco interesante un amor un poco complejo para las interesantes está bonito pero no es que es un poco confuso para algunos amigos de ahí de la nixtura les voy a explicar tú sabes qué es el google no no yo no sé qué es el google no es como un buscador inteligente para equipos android 4.1 superiores como el s600 el s700 el s410 que estamos grabando ahí en el medio blog pero tú te preguntarás qué es exactamente como un buscador inteligente o sea cómo le puedes platicar a una máquina que es lo que estás buscando está muy complejo oye si yo tengo un smartphone cualquier smartphone yo puedo entrar a ese sistema pues lo que te dije el s700 el s600 el s410 sí porque no traen instalado de la fábrica pero por ejemplo si yo tengo el de la viborita por decir algo no el de la viborita si es así de plano no te lo valen oye y yo como sé qué sistema o sea que que ver el sistema tienes que actualización y cuál es compatible con google no mira es muy fácil que te parece si vas para allá y te lo explico está bien vamos para donde para acá este para donde sea de todo modo no vamos a ir a donde es bueno amigos aquí ya tenemos el dispositivo que en este caso es el ilium s410 vamos a saber si le podemos instalar el google now ya que no es para todas las versiones de android sino únicamente 4.1 gilibin o superior 4.2 4.2.2 en adelante entonces vamos a ir a menú le vamos a seleccionar ajustes y en la parte de hasta abajo nos va a aparecer información del teléfono y ahí nos aparece versión 4.2.1 versión de android eso significa que esta versión si es compatible para instalar google now pues bueno amigos fue dar así por mucha atención porque ya les voy a explicar cómo usar google no primero tienes que desbloquear obviamente tu celular no no primero tengo que comprarlo bueno amigos ahora si vamos a entrar al tema de que es google now este asistente virtual para smartphone con sistema operativo android si tú tienes gilibin que es 4.1 o avanzado que viene siendo 4.2 en adelante vamos a poder instalarlo y utilizarlo bueno entonces ya sabemos como primer paso vamos a desbloquear la pantalla ahora vamos a identificar en la parte de arriba la barra de herramientas que dice google con el micrófono lo vamos a seleccionar vamos a entrar a este pequeño tutorial a donde nos dice descubre google now le damos siguiente en esta otra pantalla nos muestra cómo va a aprenderse la dirección ya sea de trabajo o de domicilio para que donde nos encontremos nos pueda guiar fácilmente para un mejor funcionamiento tendremos que aceptar la localización gps que está ubicada en la parte de arriba para activar google now dale permiso a la aplicación de tener acceso a tu ubicación de utilizar tu calendario y de acceder a tu gmail para poder funcionar apropiadamente ya después nos va a abrir esta página únicamente vamos a apretar el botón de menú y vamos a configurar exactamente cómo queremos nuestro google now también podremos cambiar la configuración ya sea de clima de tráfico citas en la parte derecha podemos ingresar a la configuración de las tarjetas aquí podremos modificar el clima el tráfico citas viajes vuelos transporte público y lugares que más nos llamen la atención a esos lugares se le van a llamar tarjetas también tendremos la opción de agregar recordatorios también podemos obtener información sobre temas de nuestro interés en la parte de abajo donde está la varita mágica podemos asignar equipos favoritos acciones lugares todo lo demás por ejemplo aquí en equipos deportivos barcelona o madrid y nos van a llegar noticias en tiempo real y así como lugares de nuestro interés bueno hasta aquí la primera parte de google now ahorita nada más aprendimos a instalarlo y más o menos ver para qué nos sirve pero en el siguiente la next tour les traeremos más información y más funciones y les mando un saludo al guardia oye que esté muchísimas gracias ahora que entiendo el google now ahora puedo ser más feliz y más guapo no lo vas a ocupar verdad? no pues obviamente lo voy a ocupar si tú me lo explicaste muy amablemente pues a mí me interesó no? pero bueno este y otros tips los podrán ver en este bonito canal llamado lanix mobile no? no 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 eso como que en el próximo ya que estás despidiendo si como me estoy despidiendo sin antes recordarles a la gente que en la parte de la descripción está en las redes sociales de lanix que también de nosotros no? yo también para que posteemos cuando vamos a subir videos y que ciudades vamos visitando el próximo va a ser aquí también en Ixtapaluca ya no en el caja en Ixtapaluca porque pues ya fueron muchas tortas de tamal ya no nos dieron cobijas para dormir esta noche entonces nos vamos a mover a otro lado pero seguimos aquí en el estado de México muchas gracias a la gente que estuvo aquí en el caja ok? y el siguiente lo voy a explicar ahora yo porque siento los hombres explicando exactamente mira como me despido con un guiño ¡soro ya lo voy a explicar! ... un nuevo botón datan vamos a ver vamos al eso lo a